jajajaja estipiando ahi bueno tadaaa mira justo yo? yo soy un aparato yo? y como? y como? y como? y como? y como? ako! y como? y como? y como? no soy mas que y como? no soy mas que un agricultor soy que un peón en las verezas del sol no soy mas que barro agua tierra y el yaL soy el lomo partido de tanto trabajar heye Mis banderas flamiendo y vientos En el río un pez Las estaciones en un año y en el año Me hacen razón La pena la condena La sangre que fluye, que corre por mis penas La siesta de mi puyo Una cueca o aire amullo Un pide canchero Tirando un millamujo